Historia 1. Oye, Erat, tengo grandes noticias. ¿Cuáles son las noticias? R.A.T. Olvidaste decir reina. Oh, lo siento, reina. Ah, de todos modos he estado saliendo con alguien. Lo conocerás hoy. Se mudará aquí. Está bien. ¿Reina, tiene hijos? Si tiene un hijo, tiene siete años. Está bien, reina. R.A.T. Sube. Está bien, reina. Dios mío, un niño de siete años. Espero que no sea demasiado molesto. Pero bueno. Finalmente un papá que es más amable que mamá. R.A.T. Baja. Ya llegó. Ya voy, reina. Hola. 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 Guau, estoy tan feliz de tener una hija tan linda. Oh, eh, gracias. Cariño, ¿no crees que soy más guapa que ella? Vamos, mírala. No, quiero decir, sí, claro, eres más guapa. Entonces, ¿cómo se llaman? Marcus. Leo. Soy Addison, pero puedes llamarme Adi. Soy Anna. Leo, ¿quieres ir a mi habitación? Sí. No, R.A.T., quiero decir Adi. ¿No prefieres quedarte aquí un rato? Por favor, reina. Por favor, señora, quiero subir. ¿Me estás respondiendo? Uh, no necesitas llamarme señora. Puedes llamarme reina en lugar de señora. Eh, querida, ¿por qué no puede llamarte mamá? Porque no es mi hijo. Reina, ¿podemos subir ahora? Ah, está bien, pero la cena estará lista pronto. Está bien, reina. Hola, Leo. Hola. ¿Por qué tenemos que llamar a tu mamá reina? Pues, promete no decirle a nadie, pero mi mamá es una criminal. Ella cree que no lo sé y se enoja fácilmente. ¿Puedo decirte algo sobre mi papá? Claro. A mi papá le gustan las chicas adolescentes. Así que ten cuidado. Oh, lo haré. Gracias por decírmelo. De nada. La cena está lista. Ya vamos. Tardaron mucho ratas. Lo siento, reina. Solo hicimos dos platos, así que tenemos que compartir. Qué asco. Digo, qué rico. Deberían estar felices de tener comida. Gracias. Toma un bocado. Oh, te ves tan linda cuando comes. Eh, gracias, supongo. Estuvo bueno, Rad. MHM. Y tú, mi amor. Estuvo bien. Genial, lo hice con amor. Gracias por la comida, Mo. Quiero decir, reina. Sí, gracias, reina. Ah, está bien, Suban. No quiero ver sus caras feas. Es broma. ¿Fue una broma? No. Adiós, reina. Adiós, Rad. Adiós, linda. Esa comida estuvo asquerosa. Bueno, tendrás que acostumbrarte. No hay manera de escapar. No quiero vivir con una criminal. No lo sé, Leo. Nunca he intentado escapar. Mira, estoy muy cansada. Planeemos mañana. Está bien, pero tengo miedo de tu mamá. Leo, no necesitas tener miedo. Sé que es dura y nos llama ratas, pero eso es todo. Está bien, buenas noches. Buenas noches. Al día siguiente. Buenos días, Leo. Buenos días. Qué grosero, en fin, vamos abajo. Está bien. ¿Te volviste grosero de la noche a la mañana? Déjame explicar. Eh, le dije a mamá que sabías que era una criminal y le dije a papá que lo odiabas. ¿Qué hiciste? Mira cómo mamá me adora ahora y te odia a ti. Oh, eres un estúpido niño. Te odio. Arruinaste mi vida. Jaja, nunca me gustaste. Me dabas malas vibras. Amigo, pensé que podía confiar en ti. Bueno, te equivocaste. Ah, baja las escaleras. Ah, ahí está esa chica tonta. Sí, es tan tonta. Chicos, no es lo que parece. ¿Por qué pensarías que soy una criminal? Porque te escuché al teléfono diciéndole a alguien, no podemos dejar que nadie sepa esto. Eso no significa que soy una criminal. Mira, mamá, lo siento. Quiero decir, reina. Hola, mamá y papá. Hola, cariño. ¿Y por qué dijiste que me odiabas? No lo hice. Eso es mentira. No, no lo es. ¿Quieres saber lo que dijo Leo? Sí. Dijo, conoces a mi papá y le gustan las chicas adolescentes, así que ten cuidado. Eso no es verdad. Leo, ¿por qué dijiste eso? No lo hice. Ella miente. Lo hiciste y los dos lo sabemos. Mira, Leo, te creo. Eres mi hijo. Nunca dirías eso de mí. Yo también te creo, Leo. Los quiero, mamá y papá. Nosotros también te queremos. ¿Sabes qué? Ya tengo suficiente. Adiós, me extrañarán cuando me vaya. Mi boy. Espera, ¿qué estás haciendo? Jaja, adiós, no te extrañaremos. Ella corre hacia el bosque. Wow, hace mucho frío. Pero no voy a regresar con ellos. Creo que encenderé un fuego. Ella enciende el fuego. Mucho mejor. No puedo creer lo de Leo. Pensé que era mi amigo. Hola. Eh, hola, ¿quién eres? Soy Alex. Te vi entrar en el bosque y mis padres dijeron que podías quedarte en nuestra casa. Oh, Dios mío, sí, por favor. ¿Estás seguro? Por supuesto. Soy Addison, por cierto. Nos parecemos un poco. Lo sé, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Quince. ¿Y tú? Igual, jaja. Oh, jaja. Bueno, hace frío aquí. Sígueme y te llevaré a mi casa. Está bien. Caminan hacia la casa de Alex. Aquí estamos. Hola. Bienvenida a nuestra casa. Hola. Muchas gracias. Por supuesto. Jaja. Tú y Alex se parecen mucho. Sí, eso mismo dijimos. También tenemos la misma edad. Oh, ¿en serio? ¿Tienes quince? Sí. Papá, no has saludado a Addison aún. Oh, hola, Addison. Un placer conocerte. Soy Noah. Encantaba de conocerte también. Entonces, ¿por qué estabas en el bosque? ¿No tienes familia? ¿Puedo decirles algo? Claro. Pues, mi mamá siempre me llamará y no es la persona más amable. Un día me dijo que estaba saliendo con alguien. Ese chico tenía un hijo llamado Leo. Al principio me caía bien, pero luego me traicionó. Pensaba que mi mamá era una criminal, pero ahora no estoy segura. Le dije a Leo y él le contó a mi mamá y a mi papá que los odiaba. Ahora ellos me odian a mí y aman a Leo. Eso fue lo que pasó. Oh, eso es difícil. Lo siento mucho por lo que te pasó. Está bien. Estoy feliz de estar aquí con ustedes ahora. Sí. ¿Puedo comer algo? No he comido hoy. Claro, cariño. Toma lo que quieras. Necesito hablar con Alex un momento. Gracias, de verdad. Tú, ven conmigo, Alex. Está bien. Hay algo que he querido decirte desde hace tiempo. ¿Qué es? Pues, cuando naciste, en realidad tenías una hermana gemela. ¿Qué? Déjame explicarte. Cuando llegamos a casa del hospital, era muy tarde y estaba tan cansada. Tenía a ti y a tu hermana conmigo, pero entonces oí romperse un cristal. Corrí hacia tu papá, y él también lo escuchó. Cometí un error al dejarte a ti y a tu hermana solas en la habitación. Nos quedamos en el dormitorio unos 30 minutos. Abrí la puerta lentamente y fui a mi habitación. Solo te vi a ti, no a tu hermana. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No pensé que fuera el momento adecuado. Pero creo que Addison es tu hermana gemela. Oh. Hay una forma de saber si es tu gemela. Cuando era bebé, tenía una marca de nacimiento detrás de la oreja. Vamos a decírselo. Está bien, está bien. Addison. Ven conmigo. Oh, vale. Hola. Tenemos que decirte algo. Sí. Alex, ¿quieres decírselo? Sí. Dime. Bueno, esto puede sonar raro, pero creo que somos gemelos. ¿Qué? No puede ser. Tengo una familia y todo. Hay una forma de averiguarlo. ¿Puedo ver detrás de tu oreja? Sé que es raro. Pero cuando eras bebé, tenías una marca de nacimiento detrás de la oreja. Uh, supongo. Oh, sí, la tienes. Oh, Dios mío, eres mi hija. Oh, Dios mío, ¿qué? No puedo creerlo. Espera. ¿Mis padres me secuestraron? Supongo. Oh, Dios mío, no puedo creerlo. ¿Podemos hacer un abrazo grupal? Claro. Sí. Pero chicos, tenemos que denunciar a tu mamá a la policía. Tienes razón. Tengo un plan. Iré a su casa. Le diré que tengo algo que mostrarle. Luego se subirá al auto. Y ustedes irán a la policía. Está bien, esperemos que funcione. Vale, vive a cinco minutos. Así que ustedes dos tomen el auto, yo caminaré. Ustedes síganme. Está bien. Sí, podemos hacerlo. Está bien, chicos. Suban al coche y síganme. Quédense en el coche, yo entro. ¿A otra vez tú? Mamá, lo siento mucho. Tengo un regalo para ti en el coche rojo. Uh, vale. Sígueme. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Reina. Soy tu hija. Dijiste que no eras una criminal. Es un regalo para disculparme por todo. Bien. Sígueme. Súbete. Vale, rata. Conducen a la estación de policía. ¿A dónde vamos? Es una sorpresa. Vale, ya llegamos. Mantén los ojos cerrados. Primero entraremos y hablaremos un poco con la gente aquí. Vale, supongo. Hola, queremos denunciar un caso de secuestro. Secuestraron a mi hija cuando era bebé. Está bien, señora. ¿Sabe quién es el secuestrador? Sí, lo sabemos. Está sentada en el coche rojo afuera. Está bien, señora. Voy a arrestarla. Espere aquí. Vale. Abre la puerta, policía. ¿Qué? ¿Por qué estamos en la comisaría? No te hagas la confundida. Sabemos que secuestraste al niño. ¿Qué? No, no lo hice. Ven conmigo. Vamos a la estación de policía. Sí. Hola, chicos. ¿Es esta la secuestradora? Sí. ¿Qué prueba tienen? Cuando Addison era bebé, tenía una marca de nacimiento detrás de la oreja. Todavía la tiene ahora. La noche que llegué del hospital, me quedé dormida. Los bebés estaban conmigo. Entonces escuché un cristal romperse. Cuando fui a ver, solo estaba Alex, no Addison. Ah, está bien, lo hice. Estás arrestada por 80 años. Oh, que es mucho tiempo. Ven conmigo. Oh, Dios mío. Sí. Finalmente la arrestaron. Sí. Compremos un billete de lotería para celebrar. Sí. Gran idea. Hay boletos afuera. Vale. Compremos uno. Sí. Vendo boletos de lotería. Queremos comprar uno. ¿Cuántos años tienes, cariño? Siete. Espera, ¿conoces a alguien llamado Leo? Sí. Hay un chico en mi clase llamado Leo y es el matón. Oh, lo entiendo. Él también fue muy malo conmigo. Sí. Bueno, volviendo al boleto de lotería, queremos comprar uno. Está bien, serán dos dólares. Vale, déjame revisar mi bolso. Ella revisa. Oh, no, olvidé mi billetera. Voy a casa a buscarla rápido. Quédense aquí. Está bien. ¿Cómo te llamas? Soy mía. ¿Y tú? Addison. Alex. Hola, chicos. Ya volví. Mamá. Ni siquiera tardaste un minuto. Te dije que era rápida. Aquí tienes dos dólares. Gracias. Aquí está tu boleto. Gracias. Adiós, mía. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias por comprar un boleto. Bueno, vamos, chicos. Vamos al coche. Vale. Van a casa. Oh, Dios mío. ¿Qué? ¿No le hemos contado esto a Noah? Él no sabe que eres su hija. Oh, Dios mío. Vamos adentro y se lo contamos. No a, no a, no a. Sí, querida. Ella explica todo. Oh, Dios mío. Así que Addison es mi hija. Sí. Oh, Dios mío. ¿Puedo llamarlos mamá y papá? Por supuesto. Te amamos, Addison. ¿Y qué pasa con Alex? Oh, E. También lo amamos. Sí. Vale. Bien. Pero chicos, vamos a raspar los boletos de lotería. Sí. Ella raspa el boleto. Vale, un 1, un 4, un 8, un 6, un 2, y un 5. Vale, enciende la tele y veamos si ganamos. Sí. Hola a todos. Hoy anunciaremos los números ganadores de la lotería. El primer número es 1, luego 4, 8, 6, 2, y 5. Oh, Dios mío, creo que ganamos. Oh, Dios mío, sí ganamos. Oh, Dios mío, somos ricos. ¿Cuánto ganamos? Un millón de dólares, creo. Vale, chicos, no gritemos. El coche está un poco roto, así que tenemos que arreglarlo. Eh, pero no estaba roto cuando llegamos aquí. De todos modos, síganme al sótano. Noa, tú quédate aquí. Eh, está bien. Chicos, busquen algo para arreglar el coche. Eh, hay algunas herramientas en la jaula. Pero no quiero entrar ahí. ¿Por qué no? Me duele la espalda y te crie durante 15 años. ¿Sabes qué? Ustedes dos vayan adentro y traiganlas. Alex, solo entremos para que mamá no se enoje. Buena chica, Addison. Está bien. ¿Qué estás haciendo? Ja, ja, qué tonto eres. ¿Qué? La secuestradora de Addison y yo éramos mejores amigas. ¿Qué? ¿Entonces no eres nuestra verdadera mamá? Claro que no. Ana y yo decidimos llevarnos un bebé cada una. Yo quería al niño, así que ella se llevó a la niña. ¿Y Noa? Sí, estoy engañándolo con el chico más guapo de todos. Pero Noa no es tan inocente como piensas. Él aceptó secuestrarte, Alex. Ni siquiera nos parecemos. Tengo el pelo rubio y ojos marrones. Ustedes son pálidos y de pelo negro. Entonces, ¿quiénes son nuestros verdaderos padres? Ja, ja, ¿en serio crees que te lo diría? Por favor, te lo suplicamos. Te diré una cosa. Ella me robó a mi novio cuando éramos niñas. Le dije que lo iba a lamentar. De todos modos, voy a ayudar a Ana a escapar de la cárcel. Guau, no puedo creerlo. Ah, es todo tu culpa. Tú dijiste que viniéramos aquí. No me eches la culpa a mí. Ah. Mira, intentemos salir de aquí con las herramientas. No funciona. A mí tampoco, esperemos. Vale. Primero, necesito recoger el dinero y luego ayudar a Ana. Ella maneja la tienda de lotería. Hola. Hola. Gané la lotería y quiero recibir mi dinero. Vale. ¿Puedo ver tu boleto? Claro, aquí lo tienes. Sí, parece que ganaste. Vamos a enviar el dinero a tu cuenta bancaria. Genial, gracias. Adiós. Adiós. Bueno, vamos a la cárcel a ayudar a Ana. Conduce hasta la cárcel. Hola. SHH, no dejes que nadie sepa que estoy aquí. Asiente. ¿Sabes dónde está Ana? Está por allá. Vale. Hola. Funcionó nuestro plan. Sí. Ahora, salgamos de este lugar. Sí. Aún no soporto a Ashley por lo que nos hizo. Yo tampoco. Literalmente se llevó a mi novio. Sí. Y difundió ese rumor de que me gustaba Peter. Lo sé, es tan mala. Le dijimos que nos vengaríamos y espero que robarle a sus hijos la haya puesto triste. Por supuesto. Ahora, salgamos de aquí. Listo, ya puedes salir. Sí. Finalmente. Ahora que ganaste la lotería, necesito el dinero. Aquí tienes. Vale. Vamos a escapar. Oigan, chicas, escuché que una de ustedes ganó la lotería. Estoy aquí para llevarte a una entrevista en las noticias. Soy yo. Muy bien, ven conmigo. Uh, vale. Ana, ve a la tienda y compra, ya sabes, eso. Está bien. ¿Ves ese estudio? Entra y habla con el chico. Me tengo que ir, adiós. Estoy aburrida. Vamos a encender las noticias. Hola a todos. Hoy entrevistaré a la ganadora de la lotería. Dios mío, yo le vendí ese boleto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente haber ganado? Uh, me siento bien, supongo. Entonces, ¿qué harás con el dinero? No lo sé, tal vez ir de compras. ¿Puedo irme ya? Vaya, ganaste un millón. Eso es mucho. Sí. Creo que iré a su casa a felicitarla. Les llevaré un regalo. Creo que Addison y Alex están en casa. Voy a buscar un regalo. Oh, perfecto. Ahora iré a su casa. Las vi entrar en una casa. Pongo el chocolate en mi bolsa. ¿Nadie en casa? Espera, la puerta está un poco abierta. Oh, no. Espero que estén bien. Entraré a ver. Hola. ¿Hay alguien aquí? Ayúdanos. Estamos en el sótano. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¿Están atrapados en el sótano? Sí, por favor. Ayúdanos. Voy para allá. ¿Están solos? Sí, por favor apúrate. De acuerdo. Hay una cerradura en la puerta. La llave está detrás de la planta. La tengo. La encontré. Ya voy, chicos. Mía. Sí, soy yo. ¿Cómo nos encontraste? Y tiene solo siete años. Venía a felicitarlos. Aunque soy joven, me siento mayor. ¿Por qué están en una jaula? Nuestra mamá es una secuestradora. Nos dijo que fuéramos a buscar herramientas para el coche y cuando entramos, nos encerró. Lo siento mucho. Por cierto, tu secuestradora está en las noticias. ¿Qué? Deben tener hambre. Traje una barra de chocolate. Oh, sí, gracias. Aquí pueden compartirla. Delicioso, gracias. Gracias. Espera, ¿escuchas eso? Sí. O no. Nuestra mesa está rota. ¿Qué? Addison, no tenemos tiempo para esto. Espera, Mía. Tienes que esconderte. ¿Pero dónde? Tal vez detrás de ese armario. ¿Y el chocolate? Solo cómetelo, rápido. Está bien, me esconderé. Hola, ratas. Les traje comida. Adivinen qué es. Eh, no sé, pan. Ja, te equivocaste. Voy a buscarlo. Espera, ¿por qué tienes chocolate en la boca, Alex? Eh, yo, eh. Yo comí, eh. Comió chocolate antes de que fuéramos al sótano. ¿No lo notaste? No. Bueno, lo que sea. Iré a buscar tu comida, supongo. Dios, eso fue muy cerca. Sí. Solo tenemos que hacer lo que ella diga. Y cuando se vaya, Mía puede ayudarnos a escapar. Sí. Aquí está tu comida, cebollas frescas. Eh, gracias. Sí, gracias. De todos modos, voy a buscar a alguien a quien tal vez extrañaste. Alex, no lo conoces, pero Addison, tú sí. Eh, está bien. Come tus cebollas antes de que vuelva, o si no. Mía, mantente callada, vale. Vale. Tira tu cebolla en esa caja de allá. Está bien. Leo, puedes entrar. ¿Qué? Hola. ¿Qué haces aquí, traidor? ¿Quién es ese? Ah, un chico tonto. Los dejo solos de chao. Addison, lo siento mucho. M-H-M, claro que sí. Y también lo siento por fingir mi voz, esta es la verdadera. Ja, ja, ja. Deja de reírte de mí. Puedo ayudarles a escapar. Vale, ¿cómo? Ya verás. ¿Cómo conseguiste eso? Tu secuestradora me lo dio para molestarte. Grosero. Solo ven aquí y abre la jaula. Vale, jeje. Oh, Dios. No puedo tomarte en serio con esa voz. Sí, sí. Solo alégrate de que te estoy ayudando. Ja, ja. Está bien. Ahí, ahora deberías poder salir. Oh, Dios mío. Muchas gracias, Leo. Gracias. Ya sé, soy el mejor. Sí, sí. Ahora, debemos escapar antes de que ella regrese. ¿Qué debería decir si aparece y ustedes no están? Solo dile que terminaste de hablar y que te vas a casa. Bueno, adiós, chicos. Adiós. Mía, ven. Tenemos que salir de aquí rápido. Guau, no sabía que Leo era bueno. Siempre me ha molestado. Sí, pero tenemos que irnos ya. ¿Ves esa ventana? Tenemos que saltar por ella. ¿Qué? Sí, ¿por qué no? Eh, Addison, no hay ninguna ventana aquí. ¿De qué hablas? Está justo ahí. ¿Estás bien? Por supuesto que sí. No hay ninguna ventana aquí. ¿Estás viendo cosas? Sí, la hay. Esto no es gracioso. Deja de jugar conmigo. No estamos jugando contigo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es ese sonido? Ah, ah, odio mi tono de llamada. Espera, ¿todo eso fue un sueño? Entonces, Mía, Alex y Leo no son reales. Ratas, bajen ya. Eso no fue un sueño. Buenos días, reina. Rata, tengo que decirte algo. Está bien. Rata, he estado saliendo con alguien y hoy lo vas a conocer. Fin.